Buenos días, buenas noches. Les damos una cordial bienvenida al foro virtual Corea-Colombia 2020, organizado por el Gobierno de la República de Corea, el Gobierno de la República de Colombia y el Banco Interamericano de Desarrollo. La conversación será en coreano y español con interpretación. Haga clic en el ícono del mundo que encontrará en la parte baja de su pantalla y seleccione el idioma que desea escuchar. Adelante, Presidente Moreno. Bueno, muy buenos días en Seúl y muy buenas noches ya aquí desde Washington y en Medellín y en Colombia. Es realmente un placer invitarlos a que participen nuevamente de este foro y particularmente en esta sesión de hoy donde queremos hablar del ecosistema emprendedor y la importancia público-privada para hacer frente a toda esta crisis de la pandemia. Si algo ha pasado en estos casi ya cinco meses, es que esta revolución digital se aceleró de forma significativa. Por lo cual, las conversaciones que tendremos hoy han sido pensadas en función de destacar los beneficios de una interacción profunda entre los sectores público y privado. Hoy tengo el placer de que nos acompañan Juan Andrés Vázquez, el director de Ruta N de Medellín, que es el Silicon Valley colombiano, el centro de innovación y negocios de la ciudad de Medellín. Y como seguramente muchos saben, Medellín ha pasado de ser conocida como la capital industrial de Colombia a ser hoy en día un hub de innovación que es reconocido mundialmente y que continúa ratificando a la ciudad como un territorio atractivo para la llegada de startups y de negocios innovadores globales. Es más, la recreación de Ruta N por parte del gobierno municipal de Medellín ha jugado un papel y un rol fundamental en esta transformación, generando así condiciones que favorezcan los negocios y también el emprendimiento para promover una economía del conocimiento. Este tipo de iniciativas son un modelo a seguir, no solamente para nuestra región, pero sin duda en el mundo. Y para nosotros es un gusto ir de primera mano hoy acerca de la transformación no solamente que ha tenido Medellín, sino también sus planes de acción hacia el futuro. También nos acompaña Jong-Jakam Kim, quien he tenido el placer de conocer como el director ejecutivo de Born to Global. Y estuvimos justamente, señor Kim, la última vez en el año 2017 en Seúr. Desde su creación en el año 2013, Born to Global es un excelente ejemplo de la fuente apuesta que hace muchos años viene haciendo Corea del Sur en su ecosistema de startups. Born to Global es una importante agencia del gobierno coreano, dependiente del Ministerio de Ciencia y Tecnología, dedicada a fomentar el ecosistema de startups. Cada año seleccionan más de 100 startups con alto potencial para ingresar al mercado a lo global y también brindan servicios de consultoría y de capacitación a diferentes empresas. Born to Global ha mostrado una creciente capacidad e interés del ecosistema de startups que hoy hay en América Latina y el Caribe. Y en colaboración con el BID hemos llevado a cabo una serie de actividades y eventos tendientes a fortalecer su cooperación con la región, como es el caso del LAG Corea Startup Meetup en el 2018 y el Corea Startup Pitch Day en el 2019. Y más recientemente, nuestro laboratorio de innovación BID Lab también apoyó la creación del fondo LAG Corea Startup Fund, aprovechando el impulso en el ecosistema de startups de la región y el dinamismo del ecosistema capital emprendedor y startups de Corea. Y el LAG Corea Startup Fund proporcionó y va a proporcionar más financiamiento a startups y scale-ups en etapas tempranas en dos categorías. Empresas de la región que quieran expandirse dentro de nuestra región o hacia el exterior, particularmente hacia Corea y el Asia. Y empresas coreanas que ya operan o quieran expandirse a América Latina y al Caribe. Esta iniciativa busca aumentar las inversiones asociaciones interregionales a través de la participación activa de inversores coreanos de la región, así como también las asociaciones interregionales entre startups, aceleradoras y otros actores del ecosistema. Y seguramente, mi amigo John Camp Kim nos contará un poco más acerca de la historia de esta iniciativa y los proyectos que él tiene pensado para Colombia. Nos acompaña también y creo que su presencia reside en el valor agregado de esta sesión de hoy dos emprendedores. De una parte está Juan Pablo Ortega, quien fue el cofundador y exdirector de Ruta N y actualmente encargado de la internacionalización del grupo TIC, que está a la cabeza de Life Factors, una naciente iniciativa colombiana que tiene como misión la investigación, el desarrollo y producción de medicamentos biotecnológicos hemoderivados. Entiendo que Life Factors está explorando también la posibilidad de sacar un medicamento para el COVID-19 a partir del plasma de las personas que se han recuperado de esta enfermedad, convirtiendo así una vez más a Medellín como un hub también para Life Sciences y para biotecnología. De tal manera que queremos oír de cerca de Juan Pablo todo lo que está haciendo esta muy interesante startup. Y por último, nos acompaña Ginny Kim, quien es la presidenta de CIP y CEO de Team Solutions. Team es una startup que ofrece un sistema de monitoreo y progreso en tiempo real en tres dimensiones que crea sistemas digitales gemelos que permiten una visualización más eficiente de forma remota de proyectos de infraestructura a gran escala. El Digital Twin es una de las tendencias tecnológicas de la cuarta revolución industrial que está cambiando la dinámica del sector industrial. Y para mí, no hay duda que también para todos ustedes será un placer conocer más sobre esta tecnología que permite el monitoreo y el análisis remoto que resulta muy prometedor en el actual contexto de esta pandemia. De tal manera que les doy a todos ellos una especial bienvenida y agradecerles por acompañarnos en el día de hoy. Quisiera entonces empezar por John Cap Kim de Born to Global y preguntarle cómo es que Corea ha apostado por la cultura de la innovación y el desarrollo de startups y cómo le ha permitido beneficiarse de la rápida capacidad de reacción de sus empresas para generar las respuestas indubadoras a los nuevos desafíos que se han generado con esta pandemia. Y quisiera preguntarle que nos cuente cómo han sido algunas de las claves del éxito del Estado coreano que yo he tenido el privilegio de conocer y hemos tenido el apoyo inmenso del gobierno y de todos los coreanos país que nos unen muchísimos lazos con Colombia y que nos cuente un poco los hallazgos que resultaron valiosos y que sirven sin duda para que Ruta N pueda adoptar y conseguir cada vez más esta aproximación con Corea. De tal manera que bienvenido amigo Kim. Sí, tal como me presentaron, soy Kim Jong-Gab de Born to Global. Quiero agradecerle al señor Morino por la presentación que ha realizado y por introducirnos. Hace tanto tiempo que no nos vemos, casi dos años y medio, que nos reencontramos en esta oportunidad por videoconferencia. Es una gran alegría poder estar con ustedes y es por eso he venido muy temprano aquí a la oficina para poder estar presentes aquí. Y realmente gracias a ustedes nos hemos llegado a conocer cuál es el mercado de startups en de América Latina, pues fue quien nos ha presentado este mercado y hemos aprendido arduamente, nos hemos sorprendido gratamente y especialmente Colombia dentro de América Latina. Lo hemos considerado un socio de negocios y del comercio especialmente. Y después de este encuentro con el señor Moreno, hemos estudiado mucho sobre este mercado y personalmente durante dos años y medio he visitado más de diez veces América Latina, incluyendo Colombia, Medellín, que he visitado dos veces cada uno. Y bueno, he recibido una gran inspiración en estas oportunidades. Y he visto que en Colombia hay startups de altísima potencialidad y que también nos han presentado empresas unicorns de excelencia. Y creo que ahora hemos sentido que hay que cambiar de paradigma y que Bontu Global en Corea es el único medio en el que está dando apoyo y sosteniendo el impulso de la cooperación con la cooperación con startups de América Latina y el Caribe. Y tal como dijo el señor Moreno hace un momento, con respecto a ese tema, desde los 90, desde fines de los 90, Corea ya viene apostando en los startups y se diferencia de Estados Unidos u otros países en dos aspectos. Uno, porque nos basamos en el eje de tecnología de innovación. Y el otro eje, desde la segunda fase de los 90, hemos impulsado la globalización al mismo tiempo, es decir, la globalización de los startups. Y que no se trata de startups únicamente centrado en servicios, sino también en el desarrollo de tecnología. Es en estos aspectos que nos diferenciamos de otros, otras plataformas. Y en particular, con el impulso de industria 4.0, nuestro gobierno está impulsando a las startups que se basan en inteligencia artificial, como así también de las tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial. Y estos aspectos podemos ver que hemos podido empezar en fase temprana y nos damos cuenta que nuestros fundamentos han sido bien establecidos cuando nos hemos encontrado que debemos hacer frente a esta pandemia de coronavirus 19. Y es así que nosotros damos apoyo a nuestros startups con esta estrategia. Corea, en comparación con Colombia, no tenemos tantos recursos naturales. Históricamente también empezamos en fases tardías a desarrollarnos económicamente, es decir, hemos tenido un crecimiento compacto y es por eso que tenemos una visión más centrada hacia el futuro. Y en nuestro país hemos denominado por sus siglas en inglés, DNA. ADN sería su traducción en realidad, que sería datos, network e inteligencia artificial. Y cuando estuve en Colombia escuché que el gobierno colombiano está impulsando la economía naranja y yo lo he podido digerir como que era muy similar a la Cuarta Revolución Industrial que nosotros impulsamos y que de alguna forma están persiguiendo una transformación digital aún más perfecta que la que nosotros pretendemos realizar. Y ahora, bajo el coronavirus 19, creo que Colombia es uno de los países que está mejor preparado y está respondiendo mejor dentro de la región con respecto a esta pandemia. Y esta transformación digital es lo que nosotros en Corea le llamamos contacto cero, on text, en una nueva terminología que hemos acuñado. Y entonces, estas industrias del contacto cero, ¿cómo impulsarlo para que los negocios en plataforma en línea puedan realizarse en forma directa entre negocio y negocio, B2B? Y es en este sentido que estamos trabajando arduamente. Gracias. Muchísimas gracias, Jan Jankov. Y ahora quisiera pasar a Juan Andrés Vázquez, que como sabemos en Ruta N están haciendo proyectos de ciencia, tecnología, de innovación para no solamente instituciones, para gobiernos, sino también ciertamente para estudiantes y en general los ciudadanos de Medellín y de Colombia. Cuéntanos, Juan Andrés, con todos los efectos de la pandemia, y tenemos el caso de uno de los países que mejor la ha manejado en el mundo, y es el caso de Corea del Sur. O sea, difícilmente hay un país que lo haya hecho tan bien y de la cual podemos aprender tanto por la forma en que rápidamente hicieron pruebas, como lo hicieron en todo el tema de trazabilidad, de tracking. Hoy en día, ¿ustedes un poco han parado toda la actividad que tenían de desarrollos tecnológicos para enfocarse en la pandemia, o cómo han convivido, digámoslo así, con los efectos de tener que inventar cosas para salir rápido de la pandemia, y cómo seguir haciendo el trabajo normal que hace Ruta N? Hola Luis Alberto, pues te cuento que desde Ruta N no es que digamos que por dedicarnos a temas de la pandemia hayamos dejado de un lado los temas de tecnología, antes todo lo contrario. Lo que ha sucedido es que nos hemos tenido que apoyar muchísimo en tecnología, parte de la misión que tiene Ruta N precisamente es todos los temas que tienen que ver con mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad a través de ciencia, tecnología e innovación. Y esto lo que quiere decir es que precisamente ahí es donde se vuelve más relevante todos estos temas. Lo que hemos visto con la pandemia y con lo que ha sucedido en la ciudad es que el uso de tecnología precisamente es lo que ha ayudado a tener solución a varias de estas necesidades que tenemos. Tenemos casos, por ejemplo, ahora que el señor John Kim mencionaba inteligencia artificial, pues tenemos tecnología como robot de voz que han ayudado a descongestionar las líneas de atención del 1, 2, 3, cuando la gente llama porque tiene dificultades o temas de COVID, esas son unas líneas que al principio estaban completamente colapsadas y al poner esta inteligencia sobre esa llamada telefónica, pues se ha logrado atender todas las llamadas y ir filtrando para que lleguen solo aquellas que requieran realmente la intervención de un personal detrás de la línea. Por otro lado, pues todos los esfuerzos que se han hecho desde el pasado, desde donde se ha juntado la universidad, empresa y estado, pues han ayudado a que podamos desarrollar un proyecto que desde el BID precisamente nos han apoyado bastante y es el desarrollo de los ventiladores mecánicos, porque sabíamos que sabíamos que iba a ser algo, que iba a ser un vital, no disponible, no íbamos a tener cómo acceder a ellos y se ha trabajado en ese sentido con las universidades y con la industria privada, con aportes de capital casi que formando compañías que no son compañías, sino iniciativas que parecen compañías y que en tiempo récord han podido responder y dar respuesta a esas necesidades de ciudad. Entonces, esto para decir que por el contrario ha sido vital y desde el punto de vista que tenemos en Ruta N lo que ha sido es un catalizador para usar el tema de la tecnología y creo que no solo desde Ruta N, sino que lo hemos visto en las industrias tradicionales y en otros emprendimientos. El tema, por ejemplo, del tema que hablar ahora Juan Pablo con el tema de las inmunoglobulinas, pues ellos venían por un camino y se presenta esa oportunidad de un medicamento para COVID y aprovechan toda esa investigación que tienen y temas tecnológicos para dar respuesta. Tenemos compañías que tenían muy aplazados todos sus temas de transformación digital, como mencionaba ahorita también John Kim y esto ha hecho que tengan que acelerar todas esas cosas que veían como para después. Entonces, que después vamos a montar este tema de transacciones digitales o de transacciones compras en algún sentido y les ha tocado es incorporarlo de forma muy rápida. Entonces, realmente el estatus en que estamos hoy ha sido un dinamizador de temas de ciencia, tecnología e innovación. Muchísimas gracias Juan Andrés. Y ahora quisiera preguntarle a Juan Pablo Ortega, que ya ha visto desde el caso de Life Factors, la empresa en donde está hoy en día, en donde se ha venido acelerando en todas las empresas de base tecnológica la necesidad de tener más y más respuesta a los retos de la pandemia, pero en general a los retos digitales toda vez que basta mirar un país como Colombia, por ejemplo, hablaban estos días con el presidente y fundador de Mercado Libre, cómo no solamente esa empresa en la bolsa se ha duplicado su valor, sino cómo ha crecido su negocio de manera significativa en Colombia. Cuéntanos un poco, en el caso de Life Factors, cómo ha sido esta experiencia en estos meses. Bueno Luis Alberto, muchas gracias. Yo incluso antes de hablar de Life Factors, hablaría un minuto sobre el grupo. El grupo TIG, el Tech Innovation Group, es un grupo empresarial muy particular, porque es un grupo colombiano compuesto por 14 startups. Y su foco fundamental es la investigación, el desarrollo y la innovación, con muchas fortalezas en los campos de ciencias de la vida, salud, farmacéutica, pero también incursionando en alimentos, en cosmética, en sector agropecuario e incluso industrial. Entonces, ya específicamente hablando de Life Factors, es una compañía que ha venido trabajando en la producción de medicamentos biotecnológicos derivados de la sangre, hemoderivados. Y precisamente a partir de esa capacidad instalada, es que en este momento estamos en las etapas finales del desarrollo de un medicamento para el COVID-19 a partir del plasma de personas que se han recuperado de esta enfermedad. Pero yo quisiera plantear para que todos entiendan el contexto de que algo como esto ocurra en un país como Colombia. Hoy, el mundo de los hemoderivados es un mundo, es un mercado de 21 billones de dólares al año. Solo en siete países del mundo, solo cinco grandes farmacéuticas tienen plantas de hemoderivados. Y eso ocurre por una razón, porque la tecnología actual requiere un volumen mínimo de plasma muy alto, que muy pocos países tienen, y además instalar una planta es muy costoso y por ende es de muy bajo acceso. Lo que ocurrió con Life Factors es que nosotros aprovechamos una patente de la Universidad de Costa Rica, de hecho, desarrollada inicialmente para sueros antiofídicos, que permite extraer la inmunoglobulina del plasma de la sangre de una forma mucho más barata y eficiente, y permite instalar plantas de otros tamaños. Por ende, la octava planta en el mundo de hemoderivados es precisamente la planta de Life Factors. Yo creo que eso ya es un factor muy, muy importante. Y específicamente hablando del medicamento que está en las últimas etapas de desarrollo, creo que vale la pena hacer algunas aclaraciones. La primera es que seguramente ustedes ya han oído hablar de tratamientos basados en plasma de pacientes convalescientes para pacientes que están, digamos, en situación crítica. Hay algunas dificultades con ese tratamiento. El primero es que es un tratamiento uno a uno. Es decir, de un paciente convalesciente, este plasma, digamos, que se hace una transfusión a un paciente enfermo, pero ese plasma tiene muchas otras proteínas y por ende podría, por ejemplo, generar un rechazo. Además, como hay que hacerlo a través de transfusiones, solo se puede hacer en instituciones médicas de mediana y de alta complejidad. Nuestra solución es un medicamento que está basado en el plasma de entre 500 y 1,000 pacientes de donde se extrae el anticuerpo específicamente del COVID, o sea, no es todo el plasma, sino que se extrae específicamente el anticuerpo del COVID y se aplican en una inyección. Es decir, al aplicar una inyección se pueden aplicar casi que en cualquier parte. Y dicho medicamento, además al ser un medicamento, tiene que pasar realmente por rigurosas pruebas de control y calidad y demás. Entonces, digamos que hay una gran diferenciación muy importante en este proyecto y también lo interesante de este modelo que tenemos en LifeFactors es que, como lo estamos visualizando, es que hoy tenemos el proyecto en Colombia, visualizamos que en un modelo que podría ser similar a lo que podríamos llamar una franquicia, se podrían instalar plantas en múltiples países, arrancando por América Latina. Ahí seguramente, Luis Alberto, el apoyo del BID será muy esencial para ayudarnos a conectar con aliados claves en otros países de América Latina y siguiendo con África. ¿Y por qué no con Corea? Aprovechando, digamos, estos buenos contactos y oficios que tenemos hoy en día para seguir avanzando en ese tema. Sin embargo, yo también quiero aprovechar esta oportunidad para hablarles muy rápidamente porque en este grupo, como les dije, TIG, Tech Innovation Group, tiene, lo conforman en total, 14 startups. Pero además de LifeFactors, tenemos otras tres startups que están trabajando hoy en día en soluciones también para el COVID. Entonces, se los voy a contar muy rápidamente. La primera de ellas es B4Tech. En B4Tech desarrollamos una solución para monitoreo en tiempo real de las variables físicas claves para la detección temprana del COVID. ¿Cuáles son estas? Oximetría, oxígeno en sangre, temperatura, presión arterial y frecuencia cardíaca. ¿Cómo lo hacemos? Se utiliza un wearable, una manilla, un vestible, una manilla y en tiempo real, a través de una aplicación que desarrollamos en B4Tech, se pueden medir las variables claves. Entonces, una persona que eventualmente, inclusive ella misma no haya detectado que tenga posibilidad de estar enferma, nosotros podemos darnos cuenta rápidamente a través de esta solución que ya está disponible en el mercado. Entonces, es otro tema que estamos trabajando desde el grupo. La tercera startup que viene trabajando en este tema, de hecho, nace en medio de la cuarentena, en medio de la pandemia, que es LifeTest. Y en LifeTest, en este momento estamos en las etapas finales de desarrollo de una prueba rápida de detección de COVID. Ahí también vale la pena hacer una aclaración. Y no toma mucho tiempo. Ustedes seguramente han escuchado hablar mucho de las pruebas rápidas y de una discusión muy grande alrededor de su efectividad. La gran diferencia de la prueba rápida que se está acabando de desarrollar en LifeTest es que esta es una prueba rápida que detecta la presencia del virus, la presencia del antígeno, de la proteína del COVID-19. No, a diferencia de la gran mayoría que se han desarrollado en el mundo, que detectan los anticuerpos que los seres humanos generamos cuando nos ataca un virus. Entonces, es una prueba de altísima efectividad y de altísima eficiencia y estamos en etapas finales. Y cierro con otro tema y es que finalmente otra de estas startups en las que hacen parte del grupo, que se llama Cellstec, ya desarrollamos un protocolo de estudio pensando también en el futuro. ¿De qué forma? Utilizando terapia celular con células mesenquinales para tratar a los pacientes las secuelas pulmonares que vamos a tener en pacientes que se recuperan del COVID-19. Es decir, desde ahora también estamos desarrollando tecnología de punta como terapias celulares para tratar precisamente esas secuelas que van a tener esos pacientes. Entonces, como pueden ver, realmente es un grupo, digamos, de altísimo nivel y con grandes innovaciones de base tecnológica que estamos desarrollando, diría yo, de Colombia para el mundo. Muy interesante, Juan Pablo. Y claramente, lo primero es obviamente salir del test serológico que mide los anticuerpos a uno ya llamado PP, que mira exactamente si se tiene o no el contagio. Pero sobre todo que cuando uno se pone a estudiar el tema de la vacuna, rápidamente llega a la conclusión de que va a servir a los plasmas, por lo menos que se contienen el nivel de muertes y la intensidad del virus en las personas que eventualmente le generan anticuerpos. Y aquí en este espacio sí que creo que hay muchas cosas para hacer con Corea. O sea, todo lo que ellos han venido desarrollando con usos de plasma para sacar a los pacientes más rápido, creo que es un tema sobre el cual podría haber muchísima cooperación. Y eso me lleva entonces a Ginny Kim, quien, como decía, la presidenta de Team Solution, que nos cuente un poquito acerca de Digital Twin y que para los que estamos y no conocemos de todas las capacidades tecnológicas, cuéntenos un poquito cómo es esta tecnología y cómo se han sentido apoyados por el gobierno coreano para estos efectos. Hola, soy Ginny Kim de Team Solution. Soy la CEO y sobre el Digital Twin, es el nombre de la herramienta que hemos desarrollado y lo hemos ya puesto en comercialización. Voy a compartir una pantalla para mostrarles un poco cómo funciona esto. Y solamente es un video sin audio. Bien, esto es lo que ustedes están viendo. Es una planta en 3D de planta inteligente de Hyundai Heavy Industry. Y entonces uno puede mirar aquí y para que se pueda ver en tiempo real lo que ocurre dentro de la planta, ya sea también no solamente en forma física, sino también los datos de monitoreo de cómo funciona y los datos correspondientes a la administración, cuántas personas están trabajando, cuántos operadores están en la línea de ensamblaje, por ejemplo. Y esto es todo el campo de trabajo de Hyundai Heavy Industries. Y esto los monitoreadores o los administradores de los proyectos pueden ver en tiempo real. Y tienen también incorporado información de GPS, también por ejemplo de información de transportadores, y todo esto puede ser monitoreado en tiempo real. Y la tecnología clave que tenemos, que es lo que es una tecnología que le llamamos 3CAT, 3D, que puede hacer, digamos, en forma más ligera, ver en forma de datos tridimensionales. Esto es uno, por ejemplo, el constructor naval, una vez que termina de hacer el trabajo de construcción, está trabajando de ver, mostrar cómo se operaría. Hoy en día, en forma offline, lo harían, digamos, en forma independiente. Sin embargo, con esta herramienta lo que puede hacer es hacer el embarque y el acercamiento de la embarcación a los muelles en forma de simulación guiado por otros datos relacionados y que concurren al mismo tiempo. Y como tenemos esta tecnología que aligera la información en 3D, podemos lograr hacer en forma muy rápida y natural la simulación. Y durante un año hemos trabajado también en el plan de proyecto para poder recibir, digamos, contratos para estos proyectos. Y estamos operando con todos estos sistemas, no solamente de simulación, sino también de mantenimiento y operación. También vendemos estos sistemas para la construcción de grandes motores. Y entonces se hace monitoreo de su temperatura, u otros datos correspondientes, combustible, etcétera, de los motores para que ya sea desde Corea, desde Europa, desde cualquier país del mundo pueda estar viendo en tiempo real el funcionamiento y el rendimiento. Y como son datos muy pesados, en realidad con nuestra tecnología, lo hemos aligerado y estamos pudiendo verlo en tiempo real. Y esto es el robot, brazo robot de línea automatizada. Y estos movimientos lo hemos hecho a través de simulación que puedan verse en tiempo real los datos de su funcionamiento, ya que tenemos las informaciones NS en tiempo real de las fábricas, esto ya sea desde Japón, desde Estados Unidos, en tiempo real. Entonces puede ver en tiempo real qué es lo que se está haciendo en las fábricas y el robot cómo está trabajando y de qué manera está viviendo. Muchísimas gracias a Jenny. Y quisiera ahora preguntarle a John Kamkin, acaba de oír un poco de parte de Juan Pablo, lo que está haciendo Life Factors. ¿Qué programas están adoptando en Born to Global para abordar la pandemia? En todo este ecosistema emprendedor. No tengo duda, Corea debe haber desarrollado muchísimas cosas. Sé que, por ejemplo, aquí en el estado de Maryland, la señora del gobernador Hogan, que además es coreana, rápidamente ustedes le mandaron todos los test y llegaron muy rápido. Eso le permitió a Maryland aumentar significativamente el testeo. Pero, ¿qué cosas han podido desarrollar para efectos de la pandemia? ¿Y qué cosas se imagina que podríamos compartir con América Latina y con Colombia en especial? John Kamkin. Sí, yo recuerdo creo que fue en marzo cuando se volvió muy, muy serio el tema de esta pandemia. Hemos recibido a través del BID una solicitud de que se les enviara los kits de diagnóstico y nos pidieron que compartiéramos el listado de los productos sanitarios que utilizábamos. Y nosotros creo que hemos demorado unos dos días en contactar 70 empresas coreanas que contaban con toda esta información de productos y de tecnología y lo hemos compartido. Y así hemos avanzado a partir de entonces en grandes conversaciones con empresas latinoamericanas. Y así fue como que nuestros kits de diagnóstico, como así también elementos necesarios y tecnologías relacionados a la respuesta sanitaria. Y entonces tengo entendido que con México, una empresa que está trabajando con el tema de infraestructura, de cuidado de salud, hemos hecho el contacto con nuestras empresas y así también con otras empresas de Brasil y otras empresas de Argentina. Y siempre hemos trabajado en web binario con nuestras empresas coreanas y las empresas de América Latina. Esas fueron las iniciativas que hemos realizado. Y en estos intentos hemos aprendido que con la pandemia nosotros hemos tenido que trasladarnos de paradigma que era el trabajo de hacer el viaje tradicional en físico y que hoy en día lo tenemos que hacer en línea y que las empresas aún al día de hoy no están tan preparados, por lo menos hasta marzo y abril, no era un proceso fácil para ellos. Y sin embargo, nuestro centro, que teníamos todos nuestros proyectos de apoyo a los startups, lo hemos cambiado 100% a contacto cero y hasta el momento 3,5 veces por día se hacen estos tipos de intercambios sin contacto. Y es en este sentido que queremos desarrollar proyectos relacionados con vistas a sea que la pandemia continúe o se haya solucionado. En tener esos dos escenarios presentes. Si antes era una visita, un viaje presencial y reuniones presenciales, que eran modalidades de negocios tradicional, tenemos la seguridad de que esto va a cambiar a una forma más en línea y para ello necesitaremos mayor confianza y un lazo de partnership mucho más fuerte. Y es en ese sentido que estamos cambiando todos nuestros sistemas de trabajo. Y en abril tengo entendido que tenemos previsto firmar algún acuerdo con el BID. Y en ese sentido que queremos implementar un programa de partnership para asociar las empresas de América Latina y de Corea en relación a estos tipos de plataformas de tecnología, no solo de dar y recibir, comprar y vender, sino desarrollar en forma conjunta estas tecnologías y cooperar en forma estratégica. Y si con vistas a proyectos de largo plazo y con vistas a futuros lejanos. Entonces no sería necesario esos viajes presenciales tan frecuentes. Y así, con vistas a este concepto, hemos solicitado apoyo también al gobierno coreano. Y nuestras compañías, nuestros startups, especialmente los que están en el área de biotecnología, necesitan realizar un trabajo de reuniones previas y de conversaciones previas muy prolongadas para que se forjen esos lazos de confianza, que no se logra con simples contactos en línea. Y entonces si vemos que desde marzo, las soluciones de biotecnología necesitan entregar condiciones particularmente específicas. Y muchas veces es difícil conseguirlo. Y por ejemplo, hubo algunos casos en el que enviaban a las naves de cargo de la fuerza aérea para que les entregaran los productos para el delivery. Y entonces lo que nosotros estamos planificando es considerar, tener una función de oficina base o central, aunque estemos trabajando en línea, para que esa oficina central o esa base local funcione, digamos, y haga el papel, de nexo para que exista ese lazo fortalecido de confianza. Pues sin estos lazos nunca lograremos esa cooperación estratégica. Pues antes, cuando lo hacíamos en forma presencial, uno mira, se encontraba presencialmente, entonces se lograba esa confianza más fácilmente. Hoy en día ya no es así. Entonces nuestros curators tendríamos que tener mayor entendimiento sobre las empresas y sobre las necesidades, los aspectos culturales, para lograr esos lazos de cooperación mucho más fortalecida. Y es en este sentido que el BID nos ha ayudado mucho, aportando con ideas para que podamos empezar con iniciativas nuevas. Y nosotros, además de Boncho Global, tenemos otro centro que se llama Design Debbie y que tiene planificado trabajar con respecto al mercado exterior. Es un laboratorio global, podríamos decir. Y aquí las empresas de excelencia de Colombia que nos encontramos en forma virtual, que podrían estar participando en esta Design Lab, en donde podríamos trabajar de cada cual, desde su lugar, como esos headquarters locales que funcionen como esos lazos, esos nexos para fortalecer esas conexiones. Gracias. Muchísimas gracias. Quisiera ahora preguntarle a lo siguiente. O sea, ustedes tienen un sistema emprendedor. Yo me acuerdo que el estudio del caso de Ruta N, quizás, si me vuelve a no me falla, vi un estudio que hizo MIT que hablaban de que querían tener 2.000 empresas en ese momento, en la época en que estaba ya Juan Pablo. ¿Qué tipos de problemas han tenido en, uno, el número de empresas? Dos, ¿dónde han sido los cuellos de botella? ¿Han sido por el lado del capital de riesgo? ¿Han sido por el lado del talento? Nosotros, justamente, con Corea, con el presidente, desarrollamos toda una idea de Tech Core, que era básicamente traer personas de Corea que tienen excelentes conocimientos de matemáticas para que trabajaran de la mano de startups allá. ¿Cómo ha sido esa experiencia de Ruta N? Juan Andrés. Pues, Alberto, pues a ver que, digamos que el ecosistema precisamente está conformado de todos esos puntos. Y cuando preguntabas que si ha faltado Venture Capital o que si ha sido el talento, la verdad es que somos un ecosistema que está en construcción. Y en esa construcción, pues, tenemos que sumar en cada uno de esos pilares. Hay que construir fondos de Venture, en lo cual hemos contado con bastante apoyo del BID. En temas de talento hemos estado volcados a eso. Entendemos que, que en la medida en que podamos atraer compañías a que estén en la ciudad, lo haremos es si tenemos, si esas compañías encuentran el talento suficiente. Entonces, hemos dedicado muchísimos esfuerzos a formar personas, no solo para esas compañías que vienen, sino para que también puedan formar compañías. A la vez le suma a ese interés que tienen los Venture Capital de encontrar talento y poder encontrar dónde invertir sus recursos. Entonces, digamos que nosotros venimos trabajando en todo eso. Y ahorita cuando oía, pues, al señor John Cap Kim hablar del Design Lab y de proponer trabajos conjuntos, pues, sí, como bien mencionaba Luis Alberto, nos unieron cosas en el pasado a ambos países. Pues, hoy más que nunca nos puede y nos une el emprendimiento. Y es, hemos logrado construir un ecosistema donde nos pone en un nivel en el que fácilmente podríamos interlazarnos con todo lo que está sucediendo en Corea, ayudar a que esas compañías que mencionaban anteriormente, que están buscando espacio en Latinoamérica, las invitamos a que aterricen en Medellín, en Ruta N, que estén ahí, que tenemos el talento que ellas necesitan para hacer todos esos desarrollos que quieren hacer. Y cómo también las compañías que tenemos aquí encuentran una oportunidad y ese acceso a Asia a través de Corea. Entonces, me gusta mucho oír lo que están diciendo y creo que hay una ventana de oportunidad gigantesca para que trabajemos y se potencien precisamente todos estos pilares, que cada vez sea más eficiente, que formemos talento, que las personas de la ciudad vean cada vez más oportunidades laborales, que se formen esos capitales de riesgo porque hay oportunidades de inversión. Entonces, todo se va encadenando y hace parte precisamente del ecosistema. Cuando digo que nos une el emprendimiento, pues como mencionaban al principio, los temas de e-commerce están supremamente avanzados en Corea y sería una oportunidad gigantesca que evidentemente, así como recibimos talento, también haya talento de acá que pueda ir a Corea, aprender allá esas prácticas, ver lo que está sucediendo y poder volver a Colombia para incorporar tecnologías. Ese sería un ejercicio grandioso. Me llamó mucho la atención también que nosotros, así como mencionaban ahorita, que en Corea tenían su DNA. Curiosamente, en Ruta N también tenemos nuestro DNA. No necesariamente con las mismas palabras que están en Corea, donde la D es de datos, la N de network y la A de inteligencia artificial, pero sí tenemos algo que es el ADN, que lo mencionamos como la A de atracción y es precisamente esa atracción de talento, esa atracción de compañías a que se establezcan en la ciudad, a que formen compañía, a que crezcan y ven una ventana de oportunidad hacia todo Latinoamérica, desde Medellín. Tenemos la E que es el desarrollo del tejido empresarial y es como apoyamos a todas las startups y a los emprendimientos de la ciudad y a las empresas que ya están establecidas también para que tengan esas transformaciones digitales que requieren. Y por otro lado, la N que tiene que ver con las necesidades que tiene la ciudad y es como damos solución a las necesidades de ciudad. Y quiero decir que así este ADN esté con unas palabras diferentes, pues no dejamos de lado las palabras que tienen ustedes. Es decir, el tema de inteligencia artificial es importantísimo, de datos, todo esto lo estamos haciendo a través del centro de la Cuarta Revolución, que es el quinto centro que se estableció en el mundo y está aquí en la ciudad de Medellín y eso también debemos agradecerlo en la gran labor que hizo Luis Alberto desde el BID para lograr que ese centro llegara a nuestra ciudad y que está haciendo una importante labor en toda la transformación de la Cuarta Revolución Industrial. El tema de datos en los planes de desarrollo de la ciudad estamos volcados a que con tecnología, con mucha conectividad, con banda ancha, como hoy sucede en Corea, que es uno de los países más avanzados en cuanto a infraestructura, le estamos apostando a eso para que eso también sea motor dinamizador de los temas de investigación y de tecnología. Y yo creo que con eso cierro pues como la intervención y la invitación porque realmente sí trabajemos juntos y creo que hay cosas muy importantes por venir y por hacer entre ambas naciones. Muchísimas gracias, Juan Andrés. Y quisiera hablar un poco con Juan Pablo de lo siguiente. Medellín hace mucho tiempo, y Antioquia, pero especialmente Medellín, ha tenido, digamos, un eje competitivo en todos los temas de salud, lo vemos hace muchísimos años con los hospitales de Medellín, lo que han podido hacer, por ejemplo, en operaciones de corazón abierto. Pero a la medida que uno se mueve en todo este espacio de biotecnología y cuando uno se pone a pensar que, digamos, no es el caso nuestro, pero ciertamente en países como Corea vivieron el SARS, vivieron el MERS, vivieron el H1N, de tal manera que era un país que estaba mucho más preparado para tratar temas de pandemias. Y cuando uno piensa en la vacuna, encontramos que este es uno de los temas más difíciles del mundo, por ejemplo, usar algo así como 5 millones de vacunas al año, lo cual, y ahora tenemos que producir vacunas para prácticamente, prácticamente mínimamente para 2.000 millones de habitantes para solamente atender las personas en riesgo y en el sector de salud. ¿Qué posibilidades hay de empezar a pensar, por ejemplo, en pruebas clínicas, Juan Pablo, que se puedan hacer como, de hecho, ya las están haciendo una empresa como AstraZeneca en Brasil, incluso también una empresa china? Y sobre todo, ¿qué se puede hacer alrededor de la Universidad de Antioquia, por ejemplo, que tiene una historia muy importante, porque cuando uno tiene atrás una facultad de medicina donde se están haciendo permanentemente intervenciones? Yo creo que aquí está dado la capacidad de crear un ecosistema que pueda realmente para el futuro, que Colombia se convierta, como de hecho lo es hoy en día, países como la India, como China, como Brasil en nuestro continente, con una gran capacidad de producir vacunas. ¿Cómo ve usted esto desde Life Factors? Y claramente, yo estuve viendo los hospitales en el caso de Corea, que no tengo duda, y nuestro buen amigo John Kim Kim, que ha venido a Medellín, lo ha podido ver de primera mano. Creo que allí hay otro espacio de enorme cooperación. Juan Pablo. Sí, sin duda, sin duda, Alberto. Incluso me llama mucho la atención que tú hablas precisamente de la Universidad de Antioquia, para contexto de todos los que están conectados. La Universidad de Antioquia es la universidad más importante, digamos, de esta región del país. Es la segunda universidad más importante en investigación de Colombia. Y creo que precisamente en el grupo TIG, lo que estamos haciendo es trabajando muy de la mano con las universidades, y en particular con la Universidad de Antioquia. Solo quiero dar un dato que creo que ejemplifica muy bien el tema. En total, esta universidad, que como les dije, es la segunda más importante del país en investigación, tiene solo, por ahora, cinco spin-offs. Es decir, cinco compañías, cinco startups que han nacido de resultados exitosos de investigación. De esas cinco startups que tiene toda la Universidad de Antioquia, tres de esas compañías hacen parte del grupo TIG. Entonces, yo creo que ese es un mensaje muy contundente alrededor de que nosotros desde el grupo TIG creemos en la investigación, digamos, que se desarrolla en Colombia. Estamos convencidos que en Colombia tenemos un talento humano de primer nivel, especialmente, digamos, con un énfasis muy importante en los temas de ciencias de la vida. Y además también creo que algo muy importante que ocurre especialmente en Medellín, y es que hay un ecosistema de apoyo muy interesante. Ruta N, por ejemplo, ha sido uno de los grandes impulsores de Life Factors. Entonces, esa combinación universidad-empresa-estado, creo que en Colombia y en particular en Medellín, juega un rol muy importante en términos de las capacidades que tenemos para pensar en soluciones, digamos, de alcance global, como lo podría ser una vacuna. Claramente hay un reto, hay varios retos, digamos, uno de los retos importantes, desde mi punto de vista, es que precisamente todo el tema de estudios clínicos es muy costoso. O sea, el desarrollo de estudios clínicos es muy costoso. Estamos hablando de millones de dólares para desarrollar estudios clínicos. Entonces, algo que creo que nos hace falta realmente fortalecer es ese trabajo con el Estado, digamos, colombiano en este caso, y también de alguna forma con una alianza, ¿por qué no latinoamericana?, para desarrollar estas soluciones. Incluso las grandes farmacéuticas del mundo reciben apoyo por millones y millones de dólares de los de sus gobiernos, de los gobiernos que están instalados. Entonces, ahí creo que hace falta un trabajo muy importante para pensar en soluciones de alcance global. Sin embargo, y con esto cierro, creo que la pandemia también nos ha hecho un, de alguna forma, en medio de todas las dificultades que ha traído, nos está dejando una capacidad instalada única. Todo lo que ha ocurrido con el desarrollo de los ventiladores mecánicos de los que habló Juan Andrés de Inspiramed. Todos los desarrollos que desde este grupo TIGS se vienen haciendo alrededor de atender la pandemia, de buscar alternativas de solución, de mitigación, de resolver los impactos que la pandemia nos está dejando o nos va a dejar las secuelas, incluso las personas que van a tener la enfermedad. Creo que nos están ayudando igual a estar mucho mejor preparados para una nueva pandemia. Entonces, al final, en medio de todo lo difícil, creo que Colombia y en particular Medellín han sabido, digamos, ponerle el pecho a la brisa, como se diría por ahí. Y de alguna forma creo que hoy estamos muchísimo más preparados para atender este tema que hace solo unos pocos meses. Ese ya es un avance muy, muy importante desde mi punto de vista. Muchas gracias, Juan Pablo. Y por último, porque soy consciente de que se nos está terminando el tiempo, pero quiero volver sobre Gini y lo que está haciendo Team Solutions. Aquí ha oído un poco cómo Digital Twin nos mostraba lo que está haciendo en términos de fábricas inteligentes, pero también está el tema de ciudades inteligentes. Hoy en día las ciudades y la productividad en esas ciudades son un factor fundamental para la atracción de inversión. Oyendo todo lo que ha oído aquí, ¿qué cosas se le ocurre que podría hacer además Digital Twin en términos de seguridad industrial o seguridad en general de cara a una ciudad como Medellín y lo que necesita no solamente la ciudad, sino sus startups? Sí, con respecto a las tecnologías de Smart City, ahora estamos empezando con las ideas y igual que las fábricas y las ciudades tienen muchísimos datos. Entonces, es muy importante hacer la evaluación y darles valores. Y creo que allí es donde empezamos a trabajar con la tecnología de Digital Twin. Y entonces, en seguridad, tenemos que establecer la prioridad sobre los datos que tenemos que utilizar, pues todavía no están bien definidas esas prioridades. Y entonces, Digital Twin, con esta solución estamos empezando a dar el primer paso de esta definición. Y nosotros empezamos con Smart Factory, pero en Smart City, o con datos bien complejos y grandes vinculados con pandemias. Creo que Digital Twin es una plataforma indispensable para trabajar y aplicable en todas las áreas. Gracias. Muchísimas gracias, Ginny. Muchísimas gracias a John Kam Kim y, por supuesto, a Juan Pablo y Juan Andrés. Realmente, para mí ha sido fascinante oír esta conversación, oír, sobre todo, después de haber estado en Medellín, conocer mi país, por supuesto, pero también tener el privilegio de haber desarrollado tantas amistades y esta experiencia en estos 15 años que he estado al frente del PIB trabajando muy de la mano con Corea y he ido muchísimas veces. Y siempre que voy, no termino de asombrarme de toda la innovación que existe en Corea. Y solo me resta decir que quiero agradecerles muchísimo, agradecerle a todos mis colegas que han ayudado con Fabricio, Operti y todo su equipo a que se facilitara esta reunión y dejarlos con el próximo panel, pero seguros de que hay que hacer que los colombianos, que son malos para viajar, que Juan Andrés y Juan Pablo salgan más de Medellín y se vayan para Corea y que nuestros amigos coreanos vengan más a Medellín porque estoy seguro que es enormes las posibilidades que tenemos hacia adelante. De tal manera que, muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis. Gracias, Luis. Alberto, gracias. Gracias a todos. Iremos a Corea cuando la pandemia nos lo permita. Ok. Gracias. Luego. Gracias. Chao. 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 A continuación, los invitamos a que nos acompañen en la siguiente y última sesión, titulada Manteniéndonos abiertos el comercio en la época del COVID-19. Le doy la palabra a Fabricio Operti, gerente del sector de integración y comercio del Banco Interamericano y Comercio del Banco Interamericano de Desarrollo y quien será el moderador de esta sesión. Adelante. Muchas gracias, María Elena. Muy buenos días a todos en Corea y buenas tardes a quienes nos escuchan desde Colombia, de Estados Unidos también. Mi nombre es Fabricio Operti, gerente del sector de integración y comercio del Banco Interamericano de Desarrollo. Es un honor para nosotros en el Banco tener la oportunidad de facilitar este encuentro entre los gobiernos y el sector privado de Colombia y la República Corea en un contexto obviamente desafiante para todos. En primer lugar, quisiera agradecer a los participantes de este foro virtual por sumarte a este encuentro y compartir con nosotros esta conversación. Me acompañan, de hecho, el presidente regional para América Latina y el Caribe de la Corea Trade Promotion Agency de COTRA, una agencia de promoción de inversiones y de comercio de clase mundial. El señor Kyung Kim. Bienvenido, señor Kim. Y por otro lado, la presidenta de ProColombia, nuestra amiga y colega Flavia Santoro. Así que bienvenida, Flavia, también. Aún no te vemos por aquí en la pantalla, pero ya estarás con nosotros. Muchas gracias a ambos por dedicarnos parte de su tiempo y participar de esta actividad con nosotros. Es un gusto moderar este encuentro entre dos agencias gubernamentales que son consideradas modelos, como decía antes, en la región y en el mundo en los temas de promoción de exportaciones y atracción de inversiones. Como todos sabemos, los impactos de la pandemia en nuestros países no solo se han manifestado en materia sanitaria, sino también en materia obviamente económica. Nuestro informe macroeconómico que publicó el banco de hecho pronostica una importante contracción de producto bruto en América Latina y el Caribe y las actualizaciones más recientes del Fondo Monetario Internacional hablan de una contracción de producto en la región cercana al 10%. En el ámbito del comercio internacional los efectos aún son más notorios. La Organización Mundial del Comercio estima que los flujos del comercio global de mercancías bajarán entre 13 y 32% este año y que habrán fuertes interrupciones también en el comercio de servicios. Los pronósticos también de esa contracción son similares para nuestra región en cuanto al comercio. De hecho, nuestro newsletter sobre el sector de integración y comercio sobre el impacto del COVID en América Latina y el Caribe indica que las exportaciones de la región cayeron a una tasa estimada del 30% interanual durante el mes de abril y en el caso de Colombia la contracción llega al 40% en ese mismo mes para las exportaciones del país. Y en materia de inversión extranjera el escenario que estima la OCDE el optimista de hecho habla de caídas del 30%. Entonces, esa es una situación complicada obviamente y los esfuerzos de los gobiernos son muy importantes para reactivar el comercio reactivar la integración y sabemos que el comercio y la inserción internacional y la inversión son motores de crecimiento motores de desarrollo. de hecho nuestros cálculos en el BID en nuestro informe flagship sobre los temas de integración y comercio del año pasado concluimos que la liberalización y el comercio contribuyen en contribuyeron durante entre 1990 y 2010 a una a un 30 a 40% del crecimiento adicional del producto per cápita en la región o sea 30 a 40% del crecimiento del producto per cápita producto del comercio y la integración indudablemente ese es un motor de crecimiento es un motor de recuperación en un contexto post pandémico el rol de las agencias de promoción es clave y esto va a ser parte de esta obviamente de esta conversación ver cómo qué rol y qué contribución pueden tener estas agencias en la recuperación en las cadenas de valor y en ese motor de crecimiento tan importante post pandemia que es el comercio exterior así que primero vamos a escuchar al señor Kim Kim quien va a compartir con nosotros algunas medidas que ha adoptado el gobierno de la República de Corea para contrarrestar los efectos de la pandemia del COVID-19 en el comercio internacional y muchas gracias señor Kim nuevamente y luego escucharemos a Flavia pero entonces adelante señor Kim con usted muchas gracias por la invitación puedo hablar en coreano ¿no? puede hablar en coreano pero ya sabemos que habla muy bien español pero adelante en coreano tenemos traducción el señor Fabricio tal como había comentado él recientemente debido a esta pandemia a nivel internacional el volumen de comercio ha registrado un crecimiento negativo Corea tampoco fue una excepción y en el segundo trimestre comparado con el anterior ha sido reducido el 17% en el comercio internacional comparado con los otros países puede que no sea muy elevado pero Corea tiene una alta dependencia hacia el comercio exterior por lo tanto tiene un efecto mayor a las empresas y a nuestra economía el gobierno coreano el COVID-19 para minimizar los efectos del COVID-19 estamos impulsando diferentes políticas una de las más importantes es dar rescate financiero apoyo financiero a las empresas afectadas aquellas empresas con una venta con una caída de venta de más de 10% hemos financiado con un fondo de volumen de 5 millones de dólares y en el caso del vencimiento de las deudas hemos aplazado la fecha de vencimiento un año y debido a la caída de las ventas en el caso de cerrar el negocio hemos hay que asistir a los trabajadores y el 75% lo cubre el gobierno para reducir la carga de las empresas y aparte del apoyo financiero estamos dando diferentes apoyos uno la distribución del canal global no está funcionando bien por el COVID-19 y están ocurriendo faltas de equipos y partes ocasionando el cierre de la operación de los talleres por lo tanto nuestro gobierno junto con COTRA hemos buscado otras sustituciones o otras alternativas y el COVID-19 en su etapa inicial lo que hemos hecho es tuvimos dificultades a la hora de importar los filtros para mascarillas en la etapa inicial del COVID-19 por lo tanto COTRA lo que ha hecho es buscar aquellas empresas que puedan distribuir el filtro y hemos podido lograr importar 25 toneladas de estos filtros Muy bien muchas gracias por el aporte a continuación escucharemos a Flavia bienvenida Flavia presidenta de Colombia que nos contará la experiencia del gobierno de Colombia frente a los desafíos que plantea la pandemia tanto en la promoción de exportaciones como en la atracción de inversiones adelante Flavia Gracias Fabricio quiero empezar por saludarte como gerente del sector de integración y comercio del Banco Interamericano de Desarrollo y también por supuesto quiero enviar un saludo a Key Jong Kim presidente regional de COTRA para Latinoamérica y el Caribe y por supuesto a todos los empresarios coreanos y colombianos que se encuentran conectados en este momento de verdad que muy buenas noches para todos en Colombia y muy buenos días para todos en Corea mil gracias al Banco Interamericano de Desarrollo por invitarme a participar de este webinar como ustedes bien saben nuestros dos países comparten una estrecha relación desde hace 70 años por cuenta de la participación de tropas colombianas en la guerra de Corea y nosotros así como sucedió hace siete décadas con el apoyo que Colombia le brindó a Corea del Sur hoy ese país nos está ayudando a afrontar esta pandemia mundial estableciendo nuevos canales de cooperación con nosotros y de verdad lo apreciamos y lo agradecemos precisamente en medio de esta contingencia identificamos oportunidades para que esta cercanía se profundice y ojalá se fortalezca estoy segura que así va a ser haciendo uso del tratado de libre comercio entre nuestros dos países que es por supuesto nuestra principal herramienta comercial queremos desarrollar hemos desarrollado una estrategia focalizada para los productos de mayor potencial en el mercado coreano y me gustaría decir que y quiero decirles contarles que ya tenemos resultados muy concretos en ese sentido un ejemplo de ello es que Colombia se ha consolidado como el tercer proveedor de banano en Corea del Sur con un aumento superior al 1600% en las exportaciones entre enero y mayo de este año con relación al mismo periodo del 2019 y también vale la pena que destaquemos que esa noticia también es producto de la visita empresarial y comercial que hicimos en octubre pasado a Corea en compañía de nuestro ministro de comercio industria y turismo José Manuel Restrepo así mismo también el TLC ha contribuido con el acceso de otros productos Fabricio al mercado surcoreano como es el caso del camarón que a tan solo dos años de ingreso de ese mercado ya registra exportaciones superiores a los 4 millones de dólares anuales también vale la pena que destaque que la consolidación de la llegada de flores colombianas a Corea del Sur las cuales reportan un crecimiento de alrededor del 500% en los últimos tres años y una situación parecida presentan los productos derivados del KBFP cuyo aumento alcanzó alrededor del 60% en el mismo periodo pero por supuesto que le apuntamos aumentar las exportaciones a Corea gracias al fortalecimiento de las relaciones comerciales con este país asiático con todas las oportunidades que nosotros ofrecemos estoy convencida estamos convencidos de que Corea del Sur va a ser un aliado fundamental para la recuperación económica de Colombia en la etapa pos pandemia y que así sea pronto tenemos otras herramientas muy interesantes para el logro de ese propósito quisiera destacar el emo y un concotra que suscribimos también en octubre del año pasado en Corea y este incluye la generación de un consejo empresarial entre empresas colombianas y coreanas para precisamente lo que acabo de decir promover el aprovechamiento del TLC y también quiero abordar un tema adicional el BID gracias de verdad construyó un fondo de inversión con recursos coreanos cuyo monto es de 50 millones de dólares para apoyar el desarrollo de startups en latinoamérica así que quiero invitar a Cotra y al BID para que sumemos esfuerzos para que identifiquemos esos startups colombianos que cumplan con las condiciones y que puedan ser destinatarios de los recursos de este fondo de inversión y por último me gustaría poner a disposición tanto de los empresarios coreanos como de los colombianos e integrantes de los sectores públicos y privados de nuestras dos naciones los servicios de ProColombia nosotros tenemos una oficina comercial en Corea la cual está acompañándonos hoy está liderada por Augusto Castellanos y estamos listísimos para acompañarlos y para asistirlos con el ADN de amabilidad y efectividad por el que reconocen a ProColombia Corea como Colombia son historias de éxito y de resiliencia Corea es un ejemplo que en momentos de dificultad como los actuales nos motiva a seguir trabajando con compromiso por Colombia y adelante con confianza mil y mil gracias de verdad Fabricio muchas gracias Flavia por tus palabras pasamos entonces a Pyunkim para preguntarle entrar un poco en materia con el tema de los cambios que han surgido a partir del COVID en las acciones de COTRA si hay esa reconfiguración y esa digitalización de alguna manera de los servicios que brinda COTRA y la intensificación de esa digitalización son que nos cuentes un poquito de esos cambios y si son cambios que tú consideras que van a ser permanentes hacia adelante nos interesa mucho saber de eso muchos especialistas comentan que nuestras vidas no podrán volver al antes de COVID-19 COTRA también no podemos evitar el cambio de entorno en la era COVID-19 y estamos impulsando la digitalización de COTRA y en nuestros proyectos también anteriormente tuvimos diferentes proyectos offline y esto lo estamos cambiando a online y tradicionalmente visitamos a países conocer a personas negociar en persona pero ahora no podemos viajar tanto como antes por lo tanto COTRA ha introducido un sistema de conversación virtual y con ello estamos teniendo más y más demanda por parte de las empresas y el nivel de satisfacción es bastante elevado lo tanto en el futuro vamos a seguir trabajando con este tema y a nivel global este año según yo sepa todas las conferencias se han cancelado y COTRA para abrir vamos a abrir una exposición virtual para crear nuevas oportunidades de market tenemos By Korea que es nuestra nuestro website y por internet tenemos cabinas invitamos a compradores y los compradores si desean pueden tener consulta virtual cuando quieran y ya tenemos ese sistema ya implementado y ya las empresas están haciendo uso de esta herramienta y otra estamos digitalizando nuestro trabajo dentro de nuestro grupo y también hemos introducido trabajo parcial a distancia a distancia en casa y ese sería el trabajo inteligente y hemos avanzado en ese tema para trabajar a distancia muchas gracias señor Kim volvemos a Flavia entonces Flavia un poco cuéntanos sobre el rol de ProColombia dentro de la estrategia del gobierno para combatir los efectos económicos de la crisis y sobre todo cómo se han coordinado los diferentes esfuerzos y ojalá sinergias entre las distintas agencias gubernamentales que intervienen para atender los desafíos sobre todo en el comercio internacional generados por la pandemia Fabricio precisamente ayer presentamos el plan de reactivación económica del sector comercio en compañía de la vicepresidente Marta Lucía Ramírez y del ministro de comercio industria y turismo José Manuel Restrepo en el marco del programa del gobierno Compromiso por Colombia este plan incluye una serie de acciones puntuales con relación a cada uno de nuestros ejes misionales en las exportaciones no mineras en la atracción del turismo internacional y sobre todo en la inversión extranjera directa en cada uno de ellos tenemos un énfasis ProColombia muy particular en exportaciones le estamos apostando al e-commerce pues sabemos que hoy en día es una necesidad latente para las empresas colombianas esperamos que al 2022 400 compañías de nuestro país ya estén exportando 12 millones a través de este canal y en inversión nosotros sabemos que en la medida en que las compañías internacionales diversifican sus cadenas regionales de valor nuestro país se consolida como ese líder regional como ese destino ideal de Nearshoring ¿qué significa todo esto? que a causa de la pandemia sabemos que las cadenas globales de valor se están acortando y quiere decir que las grandes multinacionales están buscando estar más cerca de sus proveedores así que ahí existe una oportunidad importantísima para Colombia y estamos trabajando muy fuertemente para aprovecharla Fabricio y sobre el turismo también planteamos acciones concretas pues estamos seguros de que este sector será un protagonista de primer orden en el repunte de nuestra economía todo con base en los conceptos de sostenibilidad y confianza en mayúsculas siempre digo trabajamos en cuatro elementos fundamentales sobre eso conectividad herramientas para empresarios sinergias institucionales y mucha 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 promoción por eso entendiendo toda la importancia del sector para nuestra economía Colombia se convirtió en el primer país hoy me vi en Fabricio de la región en lanzar el sello de bioseguridad check-in certificado COVID-19 bioseguros este con el respaldo de la organización mundial del turismo así que buscamos que al cierre del 2020 5.700 empresas colombianas cuenten con ese sello certificado el cual vale la pena aclarar pues es absolutamente voluntario es muy importante decir eso y sobre promoción desde que iniciamos la pandemia tuvimos un mensaje que me gusta muchísimo cuidémonos ahora para encontrarnos pronto y ahí alcanzamos los principales ocho mercados de donde provienen los turistas que llegan a Colombia logramos más de 170 millones de impresiones sobre las piezas y sobre los videos que elaboramos con imágenes de los destinos nacionales que estamos promocionando en el exterior pero fue tal el éxito que hace algunas semanas iniciamos la segunda fase de esa táctica de comunicaciones ahora bajo el mensaje nos encontraremos pronto algo que quisiera que pasara con nosotros impactando ahora 12 mercados internacionales que son de interés para nuestro país en pocas semanas hemos tenido un alcance de más de 75 millones de impresiones creo que ahí pues de una forma muy rápida te doy un snap así muy rápido de lo que está pasando en los tres sectores que nosotros promovemos desde Procolombia muchas gracias Flavia volvemos a Cotra entonces señor Kim ¿qué medidas tomadas por Cotra para dar respuesta a los desafíos han demostrado a los desafíos de la pandemia han demostrado los mejores resultados y que podamos aprender y replicar en la región y qué oportunidades de cooperación considera que puede iniciarse con entre Cotra y las agencias de promoción y con Procolombia en particular ya que tenemos a Flavia aquí los casos exitosos de Cotra para presentarles algunos tal como les había comentado tuvimos hemos aplicado el sistema de consulta virtual y desde mediados de febrero hemos estudiado sobre este sistema y hasta ahora han participado 4.100 empresas aproximadamente y en total tuvimos 13.000 consultas o acercamientos y también hemos apoyado con 29 idiomas y aquellas empresas que han participado hemos hecho una encuesta en más del 95% la mayoría de las empresas se han mostrado satisfechos de este sistema y querían utilizarlo en el futuro también tuvimos este resultado muy positivo y el segundo caso fue que el comercio está contraído pero en algunas partes siempre existen oportunidades de negocio en el caso de Corea los kits de diagnóstico de COVID-19 y los diferentes equipos sanitarios tuvimos mucha demanda por parte del exterior y nosotros hemos promocionado a través de marketing y tuvimos casos exitosos tuvimos muchos logros pero en particular si vemos el caso de Latinoamérica y el Caribe tuvimos 36 de 40 millones de dólares en exportación de equipos sanitarios o de bienes sanitarios y también también hemos apoyado el marketing virtual tal como les comenté la consulta o el encuentro empresarial virtual y de esa manera hemos buscado nuestras oportunidades para desarrollar nuestros proyectos entonces con esto no solo con ProColombia sino con otros países de América Latina y del Caribe creo que pueden aplicar el mismo sistema y otra y ProColombia en que podemos colaborar quiero destacar dos lados de cooperación uno basándonos en el TLC aumentará más nuestro comercio y ambos países tenemos una estructura industrial complementaria por lo tanto tenemos un alto potencial para el comercio y el intercambio y otra y ProColombia podemos publicar aún más activamente a nuestras empresas de cada país de cada región y creo que esto podría contribuir y dar lugar a un mayor volumen de comercio o intercambio el gobierno colombiano está impulsando la economía naranja por lo tanto yo creo que podría ser un gran socio para Corea Corea en el ámbito del TIC tenemos competitividad global y también tenemos experiencia en desarrollo por lo tanto entre las empresas de TIC aquellas empresas que tengan competitividad pueden encontrarse e intercambiar sus experiencias y para eso podemos nosotros apoyar ProColombia para crear nuevas oportunidades muchas gracias volvemos a Flavia entonces para que nos cuente Flavia un poco qué acciones están tomando o evaluando desde ProColombia en materia de servicios digitales de promoción que tú decías que era tan importante esta promoción en el ámbito digital cuéntanos qué están pensando qué están haciendo y qué te parece que va a quedar hacia futuro también bueno yo creo que las circunstancias definitivamente nos llevaron a adoptar nuevos formatos en lo que la digitalización la virtualidad han sido los protagonistas un ejemplo de ello Fabricio fue la macro rueda 80 virtual que inicialmente se iba a llevar a cabo de manera presencial en Medellín pero por cuenta de toda la pandemia migró a un formato completamente virtual durante el encuentro se lograron más de 4.6 millones en negocios inmediatos y expectativas superiores a 83 millones de dólares pero también hemos hecho los ProColombia Pitch Sessions encuentros virtuales en los que los empresarios colombianos han presentado sus proyectos a más de 100 posibles inversionistas de todo el mundo todo esto buscando capital y financiación para la internacionalización de las operaciones de los empresarios así que por más pero más allá de todo lo demás lo que sí te decía estamos no la estamos jugando por el e-commerce nos hemos trazado unas metas muy concretas en ese sentido la razón muy sencilla porque en medio de todo esto nos hemos confirmado que el e-commerce ya ha dejado de ser como un wishful thinking un lujo para convertirse en una realidad tiene una necesidad que es ineludible para los empresarios colombianos todo esto obedece pues a todas las ventajas que ofrece el comercio electrónico entre las cuales tú sabes que es la reducción de costos el alcance a todo un público más amplio eliminación de desplazamientos y la disponibilidad 24 horas 7 días 365 días del año así que consciente de esta realidad estamos fortaleciendo el programa de Colombia un clic que fue creado para acelerar las exportaciones de las empresas colombianas a través de la implementación de el comercio electrónico este programa me gustaría mencionar los avances que tienen porque son importantes son positivos desde que se creó ya hemos capacitado más de 1700 empresarios de 10 departamentos de Colombia ya hay 72 empresas que han abierto sus cuentas en eBay y en Amazon y 36 de estas ya están vendiendo pero además a través de nuestras oficinas comerciales en el exterior las empresas exportadoras colombianas ya están aprovechando el comercio electrónico más de 30 de ellas están vendiendo en 67 marketplaces y canales digitales hay canales que te puedo mencionar como Worldflow como NUN como Sibame como Novica como Home Depot y Walmart solo en la plataforma china Tmode las empresas colombianas ya han vendido 1.2 millones de dólares y para no alcanzarlos las metas que nos hemos planteado son las siguientes al cierre de este año 200 empresas colombianas queremos que alcancen 6 millones de dólares en exportaciones a través del programa Colombia un clic y para el 2022 ojalá 400 de ellas que se internacionalicen sus productos gracias a esta iniciativa alcanzando una meta de ojalá 12 millones de dólares Muy bueno Flavia todo ese ímpetu esas ganas de hacer cosas en el terreno virtual que obviamente son muy importantes nosotros desde el banco desarrollamos la plataforma Conecta Américas un producto totalmente digital que ha sido de gran utilidad para las empresas sobre todo para las pymes latinoamericanas y caribeñas en este periodo de la pandemia es un producto digital y de alguna manera también siempre nos hemos inspirado y hemos visto las plataformas en Corea así que le pregunto a Kium y ya vamos a tener que ir cerrando porque es bastante bastante tarde acá en Estados Unidos en Colombia esta rica conversación pero siempre nos hemos inspirado en la innovación coreana y en Cotra en particular desde el BIT tenemos una relación realmente espectacular de transferencia de know-how de lo que hace esa gran agencia en la región y una de las plataformas es Buy Korea que es operada y facilitada por Cotra que conecta compradores internacionales con proveedores coreanos además de permitir la realización de compras y consultas en línea también permite la realización de reuniones de negocios B2B que son muy importantes y ¿cuál es la experiencia de la utilización de la plataforma en este contexto de la pandemia? ¿Qué vienen observando? ¿Qué ha cambiado ahí? ¿Qué cosas nos puedes decir? debido al COVID-19 se habían contraído diferentes metodologías de marketing ya existentes y iKorea de Corea Connect Americas estas plataformas de marketing han suscitado mayor interés recibido mayor interés y yo creo que su importancia se va a resaltar en el futuro aún más y el caso de B2B Corea de Corea hasta junio de este año comparado con el mismo periodo del año anterior el número de ofertas se ha duplicado de 8.316 mil y el número de visitas de 4,4 millones se ha duplicado a 8,7 millones y lo más importante es que el monto de la oferta de 4,2 millones de dólares se ha quintuplicado este año y con otra hemos comprobado que esto funciona esta plataforma y en la era de COVID-19 tenemos que desarrollar y avanzar a un B2B en la era de COVID-19 primero tenemos que mejorar la interfaz para el uso de los usuarios para la utilidad de usuarios y a través del IA de la inteligencia artificial tenemos que personalizar dentro de los consumidores y tercero necesitamos facilitar información de los productos y todas estas informaciones y tiene que cubrir todo el proceso de contrato firma en un solo paso ese es nuestro plan para el futuro y estamos trabajando en ese proceso muy interesante hacerlo fácil simple utilizar la inteligencia artificial para personalizar la interacción con el cliente muy bueno desde el BID estamos promoviendo también innovación en las agencias de la región así que ya estaremos hablando próximamente Flavia para terminar y viendo tratando de ver el vaso medio lleno o la luz al final del túnel de lo que nos está ocurriendo ¿qué sectores en materia de inversión ya pasando de comercio a inversión consideras de oportunidad en esta en esta coyuntura de pandemia esperemos pronto que sea de pos pandemia ¿cuáles sean las oportunidades específicas que ves para la inversión y particularmente para la inversión coreana en Colombia sobre todo para la audiencia coreana que nos está viendo hoy aquí? Bueno mil gracias Fabricio yo estoy de acuerdo contigo el vaso tiene que estar medio lleno y no quisiera perder la oportunidad para decirles que de verdad la inversión extranjera hacia Colombia ha seguido adelante lo que hemos podido observar en todos estos meses es que pese a las actuales circunstancias seguimos reportando muy buenos resultados en materia de inversión extranjera en el primer trimestre del 2020 la inversión extranjera no minera superó los 2.400 millones instalados dijeron 229 empresas instaladas dijeron que durante esta coyuntura que seguirían apostándole a invertir en Colombia el 99.6% de ellas nos aseguraron en esa encuesta que nos siguen considerando como ese destino de inversión idóneo y estratégico y por supuesto que los sectores son los sectores de infraestructura los sectores por supuesto que son los sectores de energía agroalimentos todos esos sectores por supuesto que es lo que le estamos apostando a nosotros para que la inversión coreana en Colombia siga llegando fondos de inversión también con el fin de dar a conocer estas oportunidades estamos generando unos espacios virtuales como el webinar entre ProColombia nuestra embajada en Corea y la ICAC que es la International Contractors Association of Korea el cual se va a llevar a cabo el próximo 1 de septiembre así que quiero invitarlos en ese espacio que vamos a hacer vamos a abordar todas las oportunidades de inversión coreana en nuestro país particularmente en los sectores de infraestructura y en los sectores de energía así que están cordialmente invitados también hemos hecho dos ProColombia Pit Sessions virtuales con startups colombianas y vamos a realizar unos cinco unos más el 5 de agosto hay uno por ejemplo en este último que queremos los potenciales inversionistas asiáticos que tengan acceso a los proyectos de agroindustria colombianos para cerrar el mensaje si me gustaría que sigamos trabajando con ese vaso medio lleno con optimismo por la recuperación de nuestras dos naciones que sumemos esfuerzos que nos articulemos para que ojalá la reactivación económica sea una realidad ojalá muy pronto y estoy segura que como dice nuestra campaña nos vamos a encontrar muy pronto y les reitero que los invito a seguir trabajando con mucho compromiso por Colombia de verdad Fabricio mil gracias por este espacio muchas gracias Flavia por estas palabras muchas gracias señor Kim grandes oportunidades para las empresas de Corea en Colombia en la región y seguiremos trabajando juntos para acercar a nuestras naciones y generar prosperidad para nuestros pueblos así que cerramos esta sesión este webinar y este foro bilateral entre ambos países muchas gracias buenos días y buenas noches chau chau gracias gracias